Bueno, vos ponés quitas para el bulo Pero absolutamente... No, estamos en el aire Ay, perdón, perdón Para la mía, para la mía No, tenemos que cambiar el bulín Porque ahora nos mudamos con la radio ¿Qué es un bulo? ¿Un bulo? No sé, nunca supe ¿Nunca tuviste bulo? No, jamás, no sé lo que es Estás muy pendejo ¿Qué es? Era la época mía, el sueño nuestro Ah, no Para hacer encuentros amorosos Escuchámosla al WhatsApp Privados La rompiste toda ¿Por qué? ¿Podés pedir un aplauso para el señor ¡Vamos a mí! ¡Bravo! ¡No, por favor! ¡Bravo! No, 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 por favor ¡Otra, otra, 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 otra! Sé que te da vergüenza ¡Una, más! ¡Y no jodemos más! ¡Bravo! Mirá, la gente estaba tan en pedo Que me fue ver el viernes Que lo aplaudieron a él y a Feynman Imagínate que se aplaudía cualquier cosa ¿Subiste al escenario? ¿Tuviste que subiera al escenario? ¿Papelón que me hizo pasar este hombre? ¿No te hizo subir al escenario? Llegué tarde Porque... Como siempre, sí Porque venían a laburar Venían a laburar Y este dice ¿Es Johnny el que está ahí? Dice Y se dieron vuelta todo Un papelón ¿Tuviste que subiera al escenario? Pedí un aplauso para Johnny Pedí un aplauso para Feynman Imagínate Le digo Parate, Feynman Dice Estoy parado Pero... Estuvo muy lindo Una bestia lo que improvisa Una hora y media hablando sin parar ¿No lo ves? ¿No escuchaste lo que es el programa acá? No, no Pero acá está acompañado Ahí está Él y un micrófono solo No digas Estoy acompañado La estrella soy La estrella soy Claro, pese a la compañía Pese a la compañía No, no, no Hacemos lo que podamos Nunca había una cosa así El tipo además no para No para, no para Bla, bla, bla Brillante Te admiro Cuando yo arranqué Iban los amigos Yo me acuerdo La primera función que hice En el teatro de ahí Frente a la Catedral de San Isidro Este... Ahora me agrande No me acuerdo el número del teatro Que es el de mi barrio Divino Entonces Hay 250 butacas 300 Chiquito Bueno Ah, igual está bien 150, 300 hay que meter, eh No, habíamos metido 27 Pero qué 27 Había distanciamiento Yo me acuerdo que me fui al teatro A las 2 de la tarde La función a las 9 Me llevé maquilla Vestuario Cinco camisas Cinco trajes Todo era como, viste Como Mick Jagger Claro Y no usé ni uno Esa función Me habían invitado tipos Que yo de golpe No Mire, a ver Los adoro Pero Es como inventar A tu primera función de teatro A Daniel Adar Claro Mucha responsabilidad Claro Y te dicen Y te dicen En la cuarta Está Daniel Y salió mal el sonido El acople Además yo había querido Que mal se escucha Maestro Maestro Sí No, se levanta y se va Y dice Maestro, después tengo Después hablamos No, pero todo Me acuerdo Una desesperación Porque yo había hecho Unas cosas tan horribles Por ejemplo Invitar a una mina Que bailaba En ese momento La Como la No me acuerdo Con el marido Claro Y lo voy a buscar Al camarín Para avisarle que ya salíamos Y estaba Con la ponera levantada Y eran todos unos lumpes En la regla del escenario Viste Que yo quería hacer Cole y on ice Y no salió nada Quedó impactado morando Con la anécdota de recién Sí, sí, sí Una falta de respeto total La falta de respeto No respetaba nada No, la de Babi Que entró a interrumpir Claro Pero tú Camarino En el otro lado No, en el de ella Bueno Y entonces Entraba la música Lo de la bailanta No entraba Lo de las alambadas Porque estaban enojados El sonido no funcionaba Yo decía Esto va a durar mucho más Arreglar el escenario Y luego nada Después Hice la segunda Que dije Bueno No invito a nadie más Ahora va por entrada Ya soy famoso Claro Y ha habido nada más Que invitado El representante De Maximiliano Guerra Ni no Y nadie más No habían comprado Una sola entrada Qué depresión Y yo estaba en el camarín Así decía Levanto Claro No lo sé Y no Y Silvia quedaba No, no podés levantar Y sí No lo sé Levanto ¿Hay un mínimo Para hacer la función? Uno menos Que arriba del escenario En serio En serio Pero bueno Vos sos uno Entonces con que haya uno Pero si son cuatro Y hay tres Puedes levantar la función Si hay cinco Te cagas Es un papelón Es un papelón Y la verdad Que cuando la gente Yo siempre lleno de teatro Por eso cuando alguien me quiere Dice Podés hacer una función Tremendo Tremendo ¿Cuántas butacas hay? Cuatrocientas No me sirve Claro ¿Entendés? El viernes que había Novecientas Ochocientas y pico No, no Pero no sabés lo que era Yo no sabía que era tan grande De ese lugar Yo me imaginé algo más Más chiquito Los auditores muy grandes Nunca había ido Llego y era terrible No cabía una mosca Un alfiler Era impresionante Me sorprendí Hicimos un ópera Con mil y pico de personas Todo lo que era el ópera No, no, impresionante Pero Y la gente Pero para llegar acá Digo Hay un camino Obvio, obvio ¿Entendés? Pero es para Es una hora y media Que se caga de risa Todo el tiempo la gente El pibe este No para una hora y media Y la gente se ríe Todos los chistes Todo Cuando cuentan Como murió mi mamá Se ríen mucho No, se te ríen de todo Se ríen de todo De gente mala Salvo la señora Que no podía apagar La luz del celular No podía apagar la luz Del teléfono La quedó prendida La cagó a peosa La pobre señora Señora, apague la luz Me encandila No, parecía un lemur Yo tenía un soco así Estaba en primera fila Al lado de dos señoras rubias Que no pueden saludar Bueno El hecho es Hay un chiste de Verdaguer Que dice Era muy genio Verdaguer Decía Mi mujer se ríe De todo lo que hago Por eso no tenemos hijos Maravilloso Pero bueno Es una profesión Y después fuimos a A comer A comer Muy lindo La pasamos muy linda noche La verdad que nos reímos ¿Quién te escribe el libreto? Yo ¿Vos mismo? Es que yo La verdad Descubrí de viejo Lo que me pasa Yo no soy escritor Yo soy un caricaturista De la gente Entonces yo estoy comiendo Y sacándole los personajes A todos Y después los voy volcando Y además cuento algo ¿Pero seguís un guión, Babi O vas improvisando? Tengo cuatro monólogos Y vas me echando alguna cosita Y vos vas poniendo los cubos Como ves que la gente se ríe No, pero por ejemplo Si la semana que viene Hicieras una última función agregada Sería distinta Claro Yo ni podría ir de vuelta Sería otra cosa Porque además vas agregando Cosas de actualidad Metés cosas Todo el tiempo Claro Vos vas mezclando La base Con lo que sucede Claro, claro Exactamente Pero chiste que explota Chiste que queda No hago chiste No, no, me refiero Que Gracia que explotó Si hiciste un comentario Que la gente se rió mucho Ya queda para la otra La de Miami funciona siempre Siempre La murga funciona siempre La murga es espectacular Se pone a bailar No cuento más nada No cuentes nada No cuento nada No cuento nada Eso solo Eso solo Acá no hay aumento Eso solo Bueno, bueno Pero es lindo No nos dejan viajar O sea que somos de clavos Bueno, no sabés lo que es Excelente No lo disfrutaste, Johnny ¿Te gustó? Me cae de risa O sea, si hay otra oportunidad Voy, voy, voy Vamos, vamos Yo no estuve Hasta Feynman se reía Viste que es un ortego Se moría colorado Se reía todo De risa Sí, sí, sí Bueno, es otro Feynman Es otra persona Después Esmeralda es otro Feynman ¿Vos también fuiste con Saco como Feynman? Yo no fui, no No, pero Feynman salía del canal Feynman sí Y después fuimos al estacionamiento Y no sabés lo que era la gente Lo que les pedía fotos a Eduardo Sí, sí, fue terrible Y Eduardo es un ortego No, no, ahora no puedo Nada, mentira Nunca en su vida Lo han querido tanto Una cosa La gente Incluido a sus familiares El tema son los familiares Y un aplauso cerrado para Mauro Sí, sí, fue muy lindo Un aplauso cerrado para Mauro La gente con mucho amor Mucho amor Mucho amor Con mucho amor Una buena noche Dentro de toda la mierda Que venimos pasando No me dejo pagar En el restaurante Tampoco Un tipo que llena un teatro No puede permitir No importa ¿Cómo es esto? Estamos para comprar el restaurante Pendejo Vos ni se te ocurra pagar Pendejo Yo lo que te digo Es Tampoco me metió la mano Tampoco fue fanático Tampoco fue fanático No me diste alternativa Un tipo que hace esto No lo intentó No hicieron Mentira Fue en cámara lenta ¿No? ¿Cuánto es? Así ¿Qué vas a sacar? Mentira ¿Te vas a depilar? Tenía la billetera ahí abierta Meto la mano en la tarjeta Y le digo ¿Cómo es esto? No, ya está Me dice Ya está Claro Mientras dos cocodrilos Hacían así No, se escuchó un bostezo Y yo dije ¿Quién está? Un alivio Bueno, yo te contaré Y te me voy Cuando sale de la cárcel Menem Me llama por teléfono Pato Echenique Un amigo Me dice Che, estamos todos con Carlos Que salió a la cárcel En Los Patitos Sí Estaba crónica Sí, muy lindo restaurante Yo me voy de la radio A Los Patitos Y había una mesa De por lo menos 60 garcas Estaban todos Incluido Menem Incluido Menem Menem en el medio Como la última cena Claro Estaban costañando Que al lado de esto Eran carteristas Claro Entonces Tenían la botella De vino bueno Bajo la mesa Y tenían vino Barretta arriba Llego yo a las 3 de la tarde Y se estaban yendo todos Chao, chao, chao Chao, chao Chao, chao Le digo ¿Qué? La cuenta La cuenta Y quien la pagó Menem No Tenés un cheque Para hacer Y después lo devolvemos Pero yo no tengo cheque No tengo cuentas No Segundo No tomé ni café Claro Recién llego Hacelo vos Y Pato hizo dos cheques Viste Todavía debe estar corriendo Nunca se pagó No, olvidate Estaban todos los gargacos juntos ¿Sabes que nadie tomó alcohol? Me llamó ¿Vos no tomás alcohol? No ¿Feyman tampoco? No ¿Yo tampoco? ¿Vos tampoco? ¿El abogado tampoco? Perry Mason tampoco Perry Mason Excelente Excelente Un abogado que te billetea No hay alcohol No, no Es bueno eso La gente ni está fumando Ni está tomando alcohol Gente muy sana Yo veo que voy contra la corriente Entonces Fuma y toma alcohol Fuma y escabe No podrías venir No podrías ir Si te va Tienes 16 años Bueno, chao Hasta mañana Chao Chao Chao